Esto es reggaeton como en los tiempos de antes Hola, sé que te gusta el roncola Aquí traigo un trago pa' que mueva la cola Dile a tu amiguita que venga Que no se quede sola dos por uno Con oferta tan cabrón, nadie se queda solo Todo el mundo bailando de polo a polo Te voy a sentenciar como la doctora Polo Y un que hijo como mano de piedra el cholo Pa' atrás, pa'lante Con esos tacos, nena, no creo que aguantes Pa' atrás, pa'lante Este reggaeton como en los tiempos de antes Pa' atrás, pa'lante Con esos tacos, nena, no creo que aguantes Pa' atrás, pa'lante Oye, te trabaste Estamos bien, nada mal, super cool, criminal Crazy night con slime, total ride, party time Genesis, Buchanan, Luis Salen, Superman Bugatti, Ferrari, Lambo, no Caravan Así, no, así, no, in my way Only with, poca luz, nube luz Creepy, cuch, ecstasy Un cassette, LP, un CD USB, tú y yo, tú o yo No, yo no, si tú sí Si no entiendes, bueno entiendes No compiendes, bueno prende Se te apaga, vuelve y prende No te haga líder, duende Noche hot, calidad Aquí hay calidad Nada más, botella na' más Champagne na' más Y en el medio de las pistas Guayar y sudar Nadie se queda solo Todo el mundo bailando de polo a polo Te voy a sentenciar como la doctora Polo Y un que yo como mano de piedra el cholo Pa' atrás, pa'lante Con esos tacos negros creo que aguantes Pa' atrás, pa'lante Este reggaeton como en los tiempos de antes Pa' atrás, pa'lante Con esos tacos negros creo que aguantes Pa' atrás, pa'lante Este reggaeton como en los tiempos de antes Pa' que las chicas bailen de adelante Como los tiempos de antes Dímelo da Silva, Grilly, Leo DJ Flecha el Capitán Real Phantamine Attack Pero el de antes Génesis